No voy a estar solo, míjame una vez más Aprieta mi cintura, embriágame más No voy a vivir, no voy a vivir para ti Sé que en la distancia aprenderé a vivir sin ti Y vos me arrullarás hasta que estés aquí Porque nuestro amor sobrevivirá Te recordarás y sonreirás por mí Quiero que me des todo de ti Cuando calmarás de una vez mi ser de amarte Si mi corazón por ti aprendió de ti Aunque tú no estés Acariciar el recuerdo Lléname de ti Lléname de ti No sé si me ha vivido ha sido un sueño de la distancia Una eternidad, un segundo de tu acción Si hoy día no sé, no lo intentaré Yo te buscaré, esperándote Siempre te amaré Quiero que me des todo de ti Cuando calmarás de una vez mi ser de amarte Si mi corazón por ti Si mi corazón por ti aprendió de ti Nuestras lágrimas dirán Nuestras lágrimas dirán Entre los dos habrá final Nunca habrá, nunca habrá, nunca habrá, nunca habrá Quiero que me des todo de ti Cuando calmarás de una vez mi ser de amarte Si mi corazón por ti aprendió de ti Nuestras lágrimas dirán Si mi corazón por ti aprendió de ti Si mi corazón por ti aprendió de ti Gracias.